Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Elquindiano.com ha llegado aquí a este sitio de la gobernación del Quindío, donde hay una protesta por parte de los padres de familia y de los niños de la Fundación Abrazar, que hoy, de acuerdo con un fallo judicial, deben de desalojar, deben de retirarse del sitio donde han venido trabajando desde hace por lo menos unos 20 años. Estoy con la psicóloga, precisamente, de Abrazar. ¿Cuál es el problema que hay allí? En Abrazar, hace más de 20 años, prestamos un servicio muy importante para atención a personas con discapacidad, adultos mayores, buenos servicios que cuentan de terapias integrales, que cuentan de una educación formal, de actividades en proyectos productivos y demás, muchas otras actividades que permiten a esta población mejorar sus habilidades para desarrollar muchas destrezas y mejorar sus calidades de vida. Resulta que hoy se venció un fallo judicial que nos impide seguir funcionando en Abrazar y que nos obliga a entregar la entidad. Nosotros necesitamos una entidad que cuente con esas condiciones para nosotros poder seguir funcionando y que esta población que ustedes ven aquí no se quede a la deriva, no se quede sola, no se quede sin un espacio en donde pueda seguir. Nosotros podamos seguir atendiéndolos y prestandoles lo mejor para mejorar su calidad de vida. Lo que necesitan es que se adecue un espacio físico para que Abrazar pueda seguir con su actividad. Podamos seguir continuando con este proceso y necesitamos un espacio, como usted lo dice, físico que nos permita seguir con este proceso. O sea, la idea no es que nos van a sacar y ya, y nosotros hemos tocado muchas puertas pero nadie nos ha dado solución. Necesitamos en este momento soluciones verdaderas, soluciones dignas para la atención de esta población con discapacidad. Es decir, el espacio físico donde está hoy, un juez dijo que lo tienen que entregar a la gobernación porque es un espacio que pertenece al Estado. Sí, así es. Y hay que entregarlo. Así es. Hoy se cumple ese plazo y nosotros necesitamos un espacio donde nos reubiquen y donde podamos seguir con este proceso tan bonito que estamos haciendo con las personas menos favorecidas, con la población vulnerable, que es esta población con discapacidad a tercera edad. ¿Cuáles son los niños que atienden aquí? ¿Qué niños hay acá? Los chicos que ven acá son 80 chicos que pertenecen al grupo Abrazarte y aparte de ellos tenemos un proceso terapéutico con terapias de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, física y hidroterapia. Esos pacientes son más de 200 pacientes que se quedan hoy sin un proceso, sin una entidad para continuar con este proceso de rehabilitación, aparte de los adultos mayores que son más de 40. Estaba escuchando ahora que es difícil mantener todo el día a una persona con este tipo de discapacidad en las casas y por eso es mejor tenerlos en un lugar donde se puedan encontrar, jugar, digamos que hallar alguna manera de divertirse. Sí, así es. Nosotros en Abrazar tenemos un proceso diario, lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Entonces los padres de familia tienen ese espacio para poder tener un niño bien cuidado, incluido en una educación formal, con unos procesos culturales, recreativos y deportivos, además de proyectos productivos. Entonces los chicos aprenden muchas cosas en Abrazar. Nosotros somos una entidad muy completa, además que en este momento con las instalaciones de Abrazar se tienen unas entidades adecuadas para todo tipo de discapacidad. Entonces eso también exigimos, que la entidad que tengamos sea una entidad amplia y que tenga características propias para atender a población. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando Abrazar con los niños especiales, con los niños con estas discapacidades cognitivas? Hace más de 20 años presta los servicios a Calarca y a todo el departamento, porque estamos ubicados en Calarca, pero tenemos jóvenes y adultos de todo el departamento. ¿Cuántos niños en total atienden? En este momento, de lunes a viernes, 80 chicos que pertenecen al grupo Abrazarte y con las terapias, como le digo, son más de 200 pacientes y adultos mayores que van tres veces a la semana, que son más de 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!